...que comunica y que tiene la facilidad de comunicar precisamente con eso. Esa visión del dirigente clubístico, presten mucha atención. Tenemos el privilegio, la Asociación de Bolívar del Distrito y el Centro Regional de Desarrollo de Bolívar, que es el privilegio de tener aquí en sus salones para dirigirse a todos ustedes, a un buen amigo, el periodista José Monero. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a la Asociación de Bolívar por invitarnos a compartir con ustedes. Antes de entrar en materia, quiero recordarle a ustedes, muchos de ustedes lo saben, yo nací en un barrio de la parte norte de la capital donde hay mucha pobreza y donde hay muchos de los problemas que ustedes saben que existen, porque son los mismos que están en los barrios donde ustedes trabajan. Y cuando en mi infancia, dos cosas ayudaron a que uno escogiera caminos distintos a los que escogieron otros amigos de infancia, que siguen siendo amigos de infancia todavía y lo quiero muchísimo. Dos cosas. Primero, mi vinculación desde la acción social en la iglesia. Y segundo, mi vinculación con los clubes deportivos y culturales del barrio, de los barrios. También iba uno que había en el Capotillo, no sé si ustedes recuerdan, el grupo argentino Santana, de Capotillo. Ahí yo iba a teatro, poesía coreana. Y eso como que fue guiando a uno y ver que había cosas, opciones, buenas, buenas y que te podían conducir por el camino que toda familia quiere que se conduzca su hijo. Y cuando, no me gusta utilizar el término camino del éxito, porque normalmente confundimos el camino del éxito con el éxito económico. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los hombres de la historia que ustedes entienden que son los más trascendentes? Muchos van a decir, Jesucristo. Y Jesucristo era un deboñangado, un debaratado. Otros podrán decir el Che Guevara. Y el Che Guevara no amasó fortuna. Otros podrán decir, Gandhi, que tampoco amasó fortuna. Pero es que amasar fortuna es malo. No, no, no. Es que en ese proceso de hacer o una cosa o la otra, uno va proyectando una imagen que así lo va recordando. Estos son figuras históricas, así lo recuerda la historia. La imagen, la imagen que uno tiene es muy frágil. Por eso, no quiero utilizar el término imagen, sino el término reputación. Porque la imagen es como cuando yo me veo un espejo, recién recortadito, apaitadito, y mira, me veo bien, pero tengo un cáncer por dentro. Ese espejo no refleja el cáncer que tengo por dentro. Y ese espejo, porque ese espejo está reflejando una imagen. Ahora, desde que me ocultan, me dicen, monero, tú estás finido. Desde que me ocultan. Pero en esa imagen inicial, no se ve. La reputación es el ocultamiento nuestro. Es una diferencia muy sutil, pero es bueno tenerla para que comprendamos muchas de las cosas que vamos a ir hablando ahora. Bueno, para que tengamos una idea, vamos a ver.